mi facultad de medicina mi colegio de medicina, mi alma mater la cual quiero muchísimo y le tengo un gran, gran, gran aprecio así que pues nada Gustavo muchísimas gracias por estar acá, tenemos hoy el honor y el privilegio de tener el doctor Gustavo Lemus que es fellow de la cardiología de la Universidad Javeriana obviamente del hospital San Ignacio, es un gusto tenerlos, un saludo especial a Ángel y a todo el grupo de cardiología de San Ignacio, adelante Gustavo muchísimas gracias por estar aquí presente con nosotros y adelante por favor Doctor Beina muchas gracias por la presentación buenas tardes a todos, voy a compartir pantalla, quiero confirmar si me están viendo la pantalla y si se escucha bien, si doctor lo vemos y lo oímos perfecto, bueno buenas tardes muchas gracias por la invitación el día de hoy pues vamos a traer un caso clínico que creemos que es de interés desde el punto de vista académico queríamos compartirlo con todo el grupo de FELOS Colombia se trata de un paciente masculino de 49 años un paciente natural de medicina procedente de Bogotá la ocupación del paciente es sacerdote jesuita el paciente tuvo lugar de hospitalización en el hospital universitario San Ignacio el 29 de junio del 2020 resaltó la fecha de hospitalización porque sabemos que estábamos en periodo pandémico el motivo de consulta del paciente fue palpitaciones el cuadro clínico que fue escrito por el paciente es un cuadro clínico de palpitaciones de un día de evolución las cuales eran descritas como regulares sin irradiación y que estas palpitaciones se relacionaban con inhalaciones que el paciente se realizaba con salbutamol y que particularmente ese día estaban generándose unas palpitaciones persistentes que iban más allá de lo que él consideraba normal para el uso de salbutamol por ese motivo consulta urgencias el paciente no presentaba ni ISNEA ni deterioro de la clase funcional y en principio tampoco tenía edemas ni reportaba otros signos adicionales ni síntomas dentro de los antecedentes para resaltar en este caso el paciente tenía antecedente diabetes mellitus tipo 2 con un diagnóstico hace aproximadamente hace 8 años con una última hemoglobina glicada que estaba en 9% tenía antecedente de asma bronquial y por ese motivo el paciente estaba utilizando el salbutamol tenía antecedente de obesidad grado 1 de dislipidemia y tenía 3 antecedentes quirúrgicos ninguno mayor que fueron tolerados sin ningún problema dentro de los antecedentes farmacológicos este paciente estaba manejado para su asma con seretidiscos que sabemos que es la combinación de fluticazona con salmeterol también utilizaba torvastatina entonces de 10 miligramos metformina 850 miligramos una tableta cada noche utilizaba apaglifosina en el contexto de su diabetes y utilizaba el salbutamol que lo utilizaba con frecuencia para sus rescates dentro de los antecedentes tóxicos el paciente refería a consumo muy ocasional de alcohol y no refería a consumo de otras sustancias dentro de sus antecedentes familiares reportó que una abuela materna tenía diabetes pero no reportó ningún otro antecedente familiar de importancia y dentro de esos antecedentes epidemiológicos vale la pena resaltar que por el periodo pandémico el paciente no tenía ningún contacto ni tuvo contacto con ninguna persona sintomática respiratoria con sospecha confirmación de COVID-19 en la revisión por sistemas que se menciona por parte del grupo de emergencias del hospital San Ignacio reportan que el paciente tenía presentando un cuadro de un dolor torácico muy atípico que no consideraron que fuera de características anginosas tenía una buena capacidad funcional no tenía ningún tipo de síntomas respiratorios ni otros sistemas que fueran importantes para su enfermedad actual el examen físico partiendo de unos datos antropométricos con un dismasa corporal del 32 tenía unos signos vitales donde estaba como una taquicardia estaba en 104 latidos por minuto por lo demás los signos vitales estaban normales y tenía un examen físico dentro de lo que no se reportaba ningún tipo de alteración desde el punto de vista cardiovascular diferente a la taquicardia y un abdomen que tenía panículo adiposo abundante en el contexto de su obesidad pero no tenía ningún tipo de otras alteraciones de selección físico a este paciente se le practica a su ingreso a urgencias este electrocardiograma vemos un trazo donde vemos las 12 derivaciones y un dedo largo encontramos un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca aproximada de 100 latidos por minuto vemos que el eje está desviado a la izquierda en un patrón RS profundo en la pared inferior y pared lateral un patrón QR que es muy compatible y con criterios morfológicos para bloqueo fascicular anterior resalto también que el paciente tiene un trastorno de la repolarización a nivel de pared inferior y pared lateral se les realizan estos paraclínicos tenía un hemograma que estaba normal una troponina que estaba negativa para los valores de referencia de la institución electrolitos función renal tiempos de coagulación función hepática todo estaba dentro de rangos normales se le realizó también un dímero de que estaba negativo y tenía un perfil lipídico donde se resalta un LDL 86 se le practica a este paciente una radiografía de Tórax donde se ve un poco inspirada sin embargo adecuada para su interpretación vemos una proyección al lado izquierdo de una posterior y una proyección lateral donde observamos que el paréntema pulmonar se observa sin alteraciones importantes y la cirueta cardíaca impresiona incrementada con un S cardíaco que estaba en 0.5 como en el límite superior la impresión diagnóstica de los médicos de urgencia fue una palpitaciones que estaban en estudio un dolor torácico atípico y el resto de sus antecedentes sin embargo el paciente mostraba una estabilidad clínica importante y ya se le habían pasado un poco las palpitaciones por lo cual el grupo de urgencia debería ambulatoriamente para realización de un ecocardiograma estrés buscando descartar una etiología posible de su cuadro clínico ahí fue cuando tuvo el primer contacto con nuestro servicio de cardiología sabemos que a los pacientes que se les va a realizar un ecuestrés dobutamina lo primero que hacemos es realizar una ventana mirar que el paciente tenga una buena ventana que esta ventana nos permita realmente realizar la aproximación del examen sin embargo este paciente cuando ingresa a nuestro servicio persistía con un cuadro de palpitaciones muy sintomático y adicionalmente en la primera ventana que se le realiza y pongo esta imagen de ese primer ecocardiograma que fue una ventana que no era fácil sin embargo llamaba la atención que se veía un ventrículo izquierdo de una característica importante de dilatación se observaba un trastorno importante de la contractilidad global y ante la persistencia de los síntomas que el paciente estaba refiriendo se consideró enviar las urgencias para hospitalizarlo y hacer estudios más profundos para buscar la etiología de sus palpitaciones y de su cuadro clínico el paciente persistía con las palpitaciones pero no estaba manifestando otros cambios ni otros síntomas adicionales el examen físico fue muy parecido a lo que había sucedido dos días antes y lo único que habíamos alterado es que el paciente tenía una frecuencia cardíaca de 108 latidos por minuto de resto pues sin cambios se le hacen unos paraclínicos los cuales digamos que no mostraba ninguna alteración resaltó la TSH que estaba normal en el contexto de un paciente con palpitaciones y una hemoglobina implicada que ya estaba en 7.4% porque la que nos había mostrado previamente había sido la última consulta con endocrinología que había sido hace un par de meses adicionalmente se le realiza un prueba BNP que estaba en 318 ligeramente elevado se le hace un nuevo electrocardiograma en este trazo pues vemos que no se presentan ningunos cambios significativos respecto al electrocardiograma que habíamos visto previamente persistiendo con un ritmo de taquicardia sinusalio este paciente pues tenía un resultado de un PRO-NP elevado que en el contexto de unas alteraciones de la contractilidad descritas con una fracción de sección reducida pues eran compatibles con una insuficiencia cardíaca y sabemos que dentro del enfoque diagnóstico de cualquier paciente que tenga falla cardíaca se debe realizar un electrocardiograma en este caso pues ya teníamos una ventana pero valía la pena hacer un estudio completo para mirar con qué nos podríamos encontrar este es el electrocardiograma que se le realiza al paciente en la imagen de la izquierda podemos ver un eje parasternal largo donde vemos que el ventrículo izquierdo no es un ventrículo izquierdo normal se ve dilatado se ve esférico adicionalmente vemos que el ventrículo derecho mantiene una leve dilatación una discreta dilatación vemos que la válvula mitral coadapta de manera apropiada adicionalmente vemos que el tracto de salida del ventrículo izquierdo está apropiado vemos que existen unas alteraciones globales de la contractilidad sin comprometer ningún cemento específico pero claramente no era un ecocardiograma normal en el espectro doble que estamos viendo en la imagen de la derecha vemos que se ven algunas trazas de insuficiencia mitral pero no se ven espectros de aceleración de flujo y insuficiencias significativas aquí tenemos un eje parasternal corto donde si persisten esas alteraciones de la contractilidad que vemos que no existe como un patrón definido esas alteraciones de la contractilidad se ven unas alteraciones que comprometen tanto la pared anterior como la pared posterior y en el eje apical de cuatro cámaras también se ve un ventrículo que se ve dilatado se ve esférico se ve algo de dilatación de la aurícula izquierda algo de dilatación del ventrículo derecho y voy a mostrarles el reporte oficial de este ecocardiograma se reportó como una cardiopatía dilatada con un ventrículo izquierdo dilatado esférico con una función sistólica disminuida estimada en un 15 un 20% el paciente se encontraba en ritmo de taquicardia sinusal persistida con taquicardia sinusal había una disminución global de la contractilidad sin carros trastornos segmentarios y habían signos indirectos de adecuada función distólica tenía una dilatación auricular leve tenía una diámetro de la aurícula dilatada quedaba para dilatación leve sin que se presentaran algunas valvulopatías significativas el ventrículo derecho estaba levemente dilatado con una función levemente disminuida con un taquicardia que estaba dentro de rambos normales en el contexto clínico de este paciente se decidió la realización de una perfusión neocárdica sospechando que posiblemente hubiera tenido un origen isquémico se realizó esta fase eléctrica en la cual se documenta que presentaba al paciente extrasístoles ventriculares frecuentes durante la fase de recuperación y se observó que el paciente tenía una buena capacidad física logrando alcanzar 11.4 metros con una respuesta apresora y cronotrópica adecuada sin que se presentaran síntomas clínicos que fueran compatibles con isquemia esta es la fase nuclear aquí pues estamos observando parte de la fase en reposo y la fase de estrés donde se observa que si existen algunos cambios en los patrones de perfusión y en los mapas polares comenzamos a encontrar algunos signos que podían sugerir isquemia aquí se complementa estos mapas polares donde se evidencia que tenía unas alteraciones de la perfusión bastante importantes especialmente hacia la pared anterolateral con una disminución franca de la captación por este método diagnóstico el volumen del ventrículo izquierdo en final de día es de 148 con una fracción de inyección estimada por este método diagnóstico en un 8% aquí vemos por los mapas polares donde claramente la pared anterolateral es la que estaba más golpeada en este contexto clínico ese es el reporte oficial de la profesión miocárdica donde menciona que hay una levisquemia residual anterolateral que compromete aproximadamente del 10 al 12% de la masa del ventrículo izquierdo y nos encontramos frente a una necrosis anterolateral que comprometía el 15% de la masa del ventrículo izquierdo adicionalmente se reporta pues una cardiopatía dilatada con fusión sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo que se encontraban disminuidas en ese contexto clínico este paciente tuvo los siguientes diagnósticos una falla cardíaca con fracción de sección reducida una cardiopatía en fase dilatada en estudio con sospecha de origen isquémico y por tal motivo se solicitó un cateterismo cardíaco este cateterismo cardíaco que fue realizado al día siguiente pues se observa con un árbol coronario donde no se observaban lesiones angiográficamente significativas ni de la coronaria izquierda ni de la coronaria derecha este fue el reporte oficial donde se reporta arterias hipicárdicas en evidencia de lesiones angiográficamente significativas o sea tenemos que el paciente con falla cardíaca lo primero que tenemos que hacer cuando un paciente está hospitalizado es compensar la congestión que en este paciente no estaba presente sin embargo también tenemos que inmediatamente realizar una optimización y realizar una terapia médica óptima esta terapia médica óptima se instauró en este paciente porque no la tenía se inició con sacubitril balsartam meteproleros succinato espironolactona y rapaglifosina esto pues basado en la cuadriterapia que sabemos que genera un bloqueo neuromoral y que es la terapia actual para el manejo de la falla cardíaca con fracción de inyección reducida y se adicionó reducido a estatina a una dosis de 40 miligramos al día empezamos una ruta diagnóstica con este paciente donde inicialmente sospechábamos una cardiopatía en fase dilatada con sospecha de origen isquémico el cual empezó a descartarse y posteriormente teníamos que enfocar a este paciente como una cardiopatía dilatada de origen isquémico empezamos a hacer el estudio teológico de la falla cardíaca el primer paso para el estudio teológico de la falla cardíaca sabemos que es centrarnos en donde estamos estamos en Latinoamérica y sabemos que aquí en Latinoamérica y en todas partes del mundo la causa fundamental era la isquemia sin embargo este paciente no mostraba signos de isquemia que sugirían que este fuera el compromiso tampoco había compromiso no tenía antecedente de hipertensión no habíamos encontrado albulopatías significativas tampoco habíamos encontrado datos de hipertrofia por todo lo contrario habíamos encontrado una cardiopatía dilatada que no sabíamos cuál era su origen la parte endocrinia y metabólica sería un paso una conciliación adicional y chagas porque está también en nuestro medio sería un diagnóstico también de exclusión realizamos la TCH que ya habíamos mostrado que era normal y el chagatés que se le realizó a este paciente fue negativo empezamos a hacer un esquema de diagnósticos diferenciales donde empezábamos a buscar otras causas que pudieran explicar la cardiopatía dilatada de este paciente lo cual nos orientaba que debíamos aumentar ampliar los estudios diagnósticos y los estudios que se consideraron a realizar fueron un electrocardiograma Holter y una resonancia magnética cardíaca ¿por qué es importante tener esto? porque son diagnósticos adicionales en el contexto de un paciente que cursa con una cardiopatía dilatada en este estudio el doctor Morro muestra cuáles son las causas de cardiopatía dilatada y sabemos que cada vez tenemos menos cardiopatías idiopáticas que eran las que en su mayor porcentaje explicaban las cardiopatías dilatadas sabemos que las cardiopatías dilatadas permítanme pongo el puntero láser se clasifica y tienen una etiología inflamatoria en un 30% de los casos esta causa inflamatoria puede ser por patógenos o puede ser mediada por fenómenos de autoinmunidad puede ser mediada por efectos del ambiente como podría ser por ejemplo las deficiencias nutricionales o la exposición a toxinas y también hay un grupo de cardiopatías de origen familiar que claramente se han venido estudiando en los últimos años y que se han incrementado su importancia sin embargo pues digamos que el paciente no tenía estigmas de autoinmunidad no tenía alteraciones de deficiencias nutricionales no había exposición a toxinas teníamos dudas desde el punto de vista rítmico se podría encontrarnos con alguna alteración y tampoco pues sabíamos que el paciente tuviera como algún dato que nos orientara a una cardiopatía familiar porque no habían antecedentes y también nos quedaba la duda respecto a los antecedentes etiológicos de origen infeccioso porque el paciente no nos había referido pues hasta ese momento que hubiera tenido un peso de importancia que significaran pues por lo menos una consulta ni siquiera de servicios de urgencias se realizó entonces a este paciente este Holter quiero traer el reporte inicialmente se reporta una extrasistoria ventricular con un patrón de tres morfologías que eran muy frecuentes algunas se presentaban en dupletas había presencia de tripletas y trigeminismo y quiero mostrarles los trazos que pudimos recolectar del Holter donde vemos aquí esta tripleta con un compromiso ventricular de tres morfologías sabemos que esto nos debe alertar por el compromiso y el componente de malignidad que pueden tener estos pacientes que tienen una tripleta con una morfología diferente aquí vemos también una tripleta donde también se observa que tiene una morfología claramente diferente el porcentaje de latidos ventriculares en este caso fue el 2% correspondiente a 2.064 latidos de un total de 129.000 latidos aproximados que fueron evaluados nos encontraron signos alteraciones de la repolarización que sucedían y es quebra entonces teniendo en cuenta todos los datos que hemos mencionado de este caso clínico el paciente se encontraba en una fase estable y decidimos continuar estudios y manejo en el medio extrahospitalario en la clínica de falla cardíaca esto con que buscábamos primero que el paciente tuviera una aproximación en la clínica de falla cardíaca para hacer todo el manejo integral que sus pacientes necesitan con un control de sus comorbilidades respiratorias y decidimos paralelamente a su optimización del manejo hacer un estudio etológico de resonancia magnética cardíaca aquí está todo el manejo integral que hicimos lo único que hicimos adicionalmente a la cuadriterapia fue la adición de análogo GLP1 en este caso se maglutide y también que nos lo hubiera el grupo de neumología para control de sus comorbilidades respiratorias sabemos que la ruta diagnóstica en falla cardíaca llega y tiene digamos unos datos complementares cuando no hemos logrado una etiología clara y entre estos datos complementarios cada vez se resalta el uso de métodos diagnósticos adicionales dentro de ellos la resonancia magnética que nos permite también hacer una clasificación una aproximación funcional y estructural a la palla cardíaca si recordamos las guías de inspecencia cardíaca que se publicaron en el año pasado sabemos que la resonancia magnética es un método recomendado primero cuando no tenemos pacientes que no tienen una buena ventana acústica segundo para caracterización del tejido miocárdico y buscar si nos encontramos frente a una causa infiltrativa o una causa inflamatoria y también para que nos permite diferenciar distinguir entre cardioneopatías desde el punto de vista isquémico y misquémico resalto también este estudio del doctor Benjamin Maro para el estudio y la estratificación de los pacientes con cardioneopatía dilatada donde la resonancia magnética surge como un método diagnóstico de interés y como segundo paso cuando no encontramos una teología adecuada la resonancia magnética nos preguntamos por qué deberíamos hacerla y es que es el mejor método para la evaluación y caracterización morfológica y funcional del tejido miocárdico en pacientes con cardioneopatía dilatada y aquí me quiero detener resaltando esta diapositiva clásica esta imagen clásica que se reporta en varios artículos donde se resalta que podríamos encontrarnos con una técnica de realce tardío en gaberino que puede tener diferentes patrones y estos patrones si bien no son patronos amónicos nos orientan a sospechar una u otra entidad tenemos aquí las causas isquémicas que en este caso no aplicaría pero nos podemos orientar también por las causas no isquémicas del realce tardío de gadolino estas causas no isquémicas del realce tardío gadolino las podemos diferenciar por patrones existe un patrón que es mesocárdico mesocárdico un patrón epicárdico y un patrón global subendocárdico que puede ser característico de diversas entidades por lo menos por ejemplo aquí vemos que el patrón mesocárdico puede estar relacionado con cardioneopatía dilatada o miocarditis dependiendo de cómo sea el compromiso también puede explicarnos una cardioneopatía hipertrófica displasia o compromiso aritmogénico del ventrículo izquierdo sarcoidosis como enfermedades infiltrativas fabri-chagas compromiso picárdico que también nos puede hablar de sarcoidosis miocarditis enfermedad de fabri enfermedad de chagas especialmente sarcoidosis cuando hay compromiso de desgastamiento del séptor interventricular y también característicamente para casos de amelios podemos tener un compromiso global endocárdico en el real de tardío y barbino las causas noisquémicas corresponden menos del 40% de todas las causas de cardioneopatía dilatada pero es importante resaltar que tienen una mortalidad tan alta como el 20% a pesar de que le administremos al paciente toda una terapia médica óptima este fue el cine de la resonancia magnética que se le realizó al paciente aquí vemos la cine de una vista de cuatro cámaras donde se ve un ventrículo izquierdo que está dilatado que hay alteraciones de la contractilidad el ventrículo derecho también mostraba algo de disminución de la contractilidad aquí vemos vista de dos cámaras tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho pero quiero resaltar también los patrones que encontramos en el real de tardío y de gadolinio en este eje corto podemos ver que aquí hay un realce importante de tardío de gadolinio en el mesocárdico que nos llamó la atención y que si nos vamos a la gráfica que vimos anteriormente podríamos encontrarnos con un diagnóstico diferencial entre sarcoidosis miocarditis enfermada de Fauri y enfermada de Chagas aquí vemos que este compromiso no era un compromiso localizado sino que era un compromiso también que se presentaban parches y sabemos que el compromiso parcheado del ventrículo izquierdo en los realces tardío con gadolinio son signos que nos pueden orientar a un diagnóstico al menos considera el diagnóstico de miocarditis aquí vemos también compromiso a nivel apical de este realce tardío y encontrábamos más o menos algunas alteraciones que nos podían ir orientando la aproximación diagnóstica este es el reporte oficial de la resonancia magnética se documentó una cardiopatía dilatada de origen inflamatorio con una hipoquinesia global y severo compromiso en la función sistólica con una fracción de dirección del 25% el realce tardío con gadolinio mostraba una captación subepicárdica en los tres segmentos de las paredes inferior inferior lateral y en los segmentos basal y medio de la pared anterior con índice de transmurabilidad del 50% una funcionalidad levemente disminuida del ventrículo derecho en 44% con hallazgos de fibrosis subepicárdica inferior y anterior en relación con una posible miocarditis eso nos llamó mucho la atención porque como les mencioné anteriormente el paciente no nos refería que hubiera tenido una sintomatología viral o una sintomatología infecciosa que nos orientara a pensar que esta fuera la causa de la miocarditis que es como de las etiologías más probables que nos podríamos encontrar y entonces empezamos a buscar otras etiologías nos encontramos con varios artículos que nos hablan de que la cardiopatía dilatada en la era de la medicina de precisión debe considerarse como una alternativa solicitar otros test diagnósticos que nos permitieran realizar una aproximación genética especialmente si los hallazgos de la etiología de la cardiopatía dilatada eran compatibles con miocarditis o cardiomiopatía periparto obviamente la cardiomiopatía periparto no aplicaba en este paciente pero si nos encontramos con un hallazgo de miocarditis y estos test genéticos deben ser considerados según estos autores incluso para detectar casos esporádicos entonces plantean este algoritmo diagnóstico donde además de los estudios que usualmente realizamos a nuestros pacientes donde se incluye el examen físico el electrocardiograma la resonancia magnética están los test genéticos especialmente recomendados para los pacientes que tengan miocarditis y en ese sentido actuamos porque también existen recomendaciones de este artículo que les había mostrado previamente donde los test genéticos pueden ser de utilidad para buscar la etiología de una miocarditis en este caso realizamos un panel genético este panel genético es para cardiomiopatía integral y nos permite una aproximación y una valoración de 121 genes este panel genético fue positivo y fue positivo para la mutación del gen DSP que es un gen que codifica la desmoplaquina la desmoplaquina recordemos que hace parte de las estructuras desmosómicas que son las estructuras de anclaje entre las células y esta tenía característicamente una heterocidosidad y una clasificación patogénica resalto lo de la clasificación patogénica porque nos podemos encontrar con distintos tipos de reportes en estos test diagnósticos podemos tener de 1 a 5 unos diferentes reportes en este caso pues fue una mutación patogénica lo cual quiere decir que hasta el 95% y más pueden tener la posibilidad de desarrollar enfermedad realmente estábamos frente a una un test que nos orientaba que realmente existía algo detrás de esa miocarditis que habíamos evaluado con la resonancia magnética y es que cuando uno evalúa estados de genética de la miocardiopatía dilatada se puede encontrar con alteraciones y mutaciones que pueden estar localizadas fundamentalmente en el sarcomido que son las mutaciones más comunes pero en este caso encontramos mutación de una proteína estructural que con el paso del tiempo le hemos dado más importancia porque sabemos que las estructuras del desmosoma no solamente tienen una función estructural sino que también tienen una función bastante importante para el mecanismo de fibrosis y para el mecanismo de desarrollo de arritmias si nos vamos a pensar de todas las mutaciones que ocurren y que pueden explicar una miocardiopatía dilatada la mutación puntual de la desmoplaquina explicaría el 2% de estas mutaciones realmente no es una mutación que encontremos con frecuencia y este desmoplaquina puede tener un compromiso especialmente del ventrículo derecho pero también del ventrículo izquierdo y eso que lo quiero resaltar porque característicamente el compromiso de las mutaciones las veníamos asociando solamente con el compromiso del ventrículo derecho por la evidencia que teníamos de la cardiometatía ritmogénica del ventrículo derecho sin embargo como vamos a ver más adelante es un concepto que ha ido mutando y ya podemos encontrar compromiso biventricular compromiso del lado del ventrículo izquierdo o compromiso del lado del ventrículo derecho y esta es una imagen muy bonita porque nos describe cómo es el solapamiento de los espectros fenotípicos de estas mutaciones particularmente las mutaciones de la esmoplaquina pueden tener un espectro que se solapa entre la cardiometatía dilatada cardiometatía arritmogénica incluso en algunos casos puede tener relación con la presencia de ventrículo no compacto este es el espectro diagnóstico de la cardiometatía arritmogénica actualmente se conoce así teniendo en cuenta que han cambiado los criterios diagnósticos y también la definición ya no hablamos de discapacidad arritmogénica del ventrículo derecho sino que podemos tener un compromiso como le dijimos anteriormente biventricular o aislado de cualquiera de los dos ventrículos si nos centramos etiológicamente que lo que más frecuente nos podemos encontrar el compromiso biventricular corresponde al 70% en este caso tendríamos que centrarnos a ver si este paciente podría cumplir con los criterios diagnósticos para cardiometatía arritmogénica y centrarnos para saber qué tipo de cardiometatía arritmogénica puede estar asociado respecto al diagnóstico de cardiometatía arritmogénica les venía contando que los criterios diagnósticos han venido cambiando a lo largo del tiempo y a pesar de que esta diapositiva tiene demasiada información quiero resaltar dos cosas importantes uno que teníamos criterios diagnósticos del task force del 2010 pero que en el 2020 los italianos especialmente en la cabeza del doctor Corrado crean los criterios internacionales de PADUA que son criterios que han venido modificando porque hemos tenido evidencia suficiente para encontrar que existen algunas características fundamentales de este tipo de cardiometatías y que también podría comprometer el ventrículo derecho cuando nos vamos a centrar en los síntomas más frecuentes que esos pacientes pueden tener encontramos que esos pacientes más de la mitad de los casos pueden presentar palpitaciones como síntoma cardinal y en algunos casos pueden presentar dolor torácico atípico si vemos la incidencia de la cardiometatía arritmogénica vemos que la clásica que denominamos displasia arritmogénica del ventrículo derecho corresponde al 39% mientras que la ventricular al menos para estos autores estaba centrada en el 56% entonces teníamos que plantearnos que si se trataba de una cardiometatía arritmogénica evidentemente el paciente debería haber tenido algún tipo de manifestación electrocardiográfica que nos pudiera orientar siempre que mencionamos o cuando leemos inicialmente la cardiometatía arritmogénica del ventrículo derecho nos encontramos que existen como unas características clásicas que usualmente nos preguntan a los felos en las revistas y es que nos podemos encontrar con la onda epsilon que es como lo más característico con la inversión de la onda T en precordiales derechas sin embargo si vemos cuál es la frecuencia de la onda epsilon es aproximadamente el 30% y cuál es la alteración más frecuente que podemos encontrar en la cardiometatía arritmogénica cuando hay compromiso del ventrículo izquierdo algo que se denomina la duración del tiempo terminal de activación esto es un diagnóstico un hallazgo muy sutil que a veces digamos es difícil de evidenciar pero que corra bastante relevancia porque es el hallazgo más frecuente que podemos encontrar entonces devolvámonos al electrocardiograma que vimos en la fase inicial cuando el paciente se presentó a urgencias y comenzamos a revisar si este paciente pudiera tener obviamente esto lo hicimos de manera retrospectiva porque inicialmente pues no caímos en cuenta de estos hallazgos y luego encontramos es que este tiempo de activación tardía al menos que nos mostraba la despolarización del ventrículo derecho estaba por encima de los 55 milisegundos estaban 60 milisegundos y por lo tanto es un hallazgo que no podíamos encontrar y que efectivamente encontramos en este paciente pero que hay de la mutación de la esmoplaquina eso que es pues resulta que en los últimos dos años ha venido una explosión de artículos respecto a esta condición para algunos autores es una entidad nueva incluso tratan de separarla de la cardiopatía ritmogénica como en este artículo de circulation porque a diferencia de lo que usualmente conocemos de que existe un compromiso netamente del ventrículo derecho al parecer esta mutación tiene un compromiso biventricular bastante marcado y puede diferenciarse de una manera importante de la cardiopatía usual que vemos en las resonancias que tienen los microneurismas en el ventrículo derecho y un compromiso de una dilatación significativa entonces parece ser que nos venimos encontrando con nueva evidencia que nos aporta algo sobre esta entidad particularmente en la resonancia magnética en este artículo publicado el año pasado en Jack se muestra que la desmoplaquina es frecuentemente un simulador de una miocarditis ¿qué diferencias podemos encontrar entre la macarditis usual? porque los hallazgos iniciales pueden ser los mismos a la de una miocarditis es que estos pacientes hacen episodios inflamatorios repetitivos y el comportamiento es muchísimo más agresivo lo cual los autores resaltan es que si nos quedamos con el solo el diagnóstico de miocarditis y no profundizamos en el diagnóstico etiológico genético estos pacientes pueden progresar de una manera mucho más rápida estos pacientes característicamente se resalta la importancia de la inflamación recurrente el compromiso predominantemente izquierdo y el realce tardío de gadolinio uno también se podría encontrar con hallazgos de infiltración grasa o netamente infiltración fibrótica o hallazgos fibróticos del ventrículo izquierdo intentémonos pues en estas desmopatías que es como así se le reconoce de estas proteínas estructurales de unión y resulta que estas proteínas estructurales de unión resultan ser más complejas de lo que uno cree cuando uno revisa la literatura de estas proteínas resulta que no es solamente una proteína que le da sostén sino que es un grupo de proteínas y este grupo de proteínas que le dan sostén también tienen funciones desde el punto de vista de regular respuestas de fibrosis a nivel intracelular y están muy relacionadas con este canal que es el canal de voltaje de sodio mediado por voltaje 1.5 y parece que este es el mecanismo fundamental por el cual estos pacientes que tienen estas mutaciones pueden desarrollar arritmes potencialmente fatales respecto a los desmosomas existen 5 tipos de proteínas diferentes están las desmogleinas las desmoplaquinas las desmocolinas las placofilinas y las placofilinas siendo en este caso pues de nuestro paciente la mutación de este gen que es la desmoplaquina las desmoplaquinas tienen tres isoformas y dependiendo de la isoforma que se mute pueden tener diversos tipos de manifestación clínica algunos pacientes incluso pueden tener compromiso en piel que usualmente se presenta más en niños pero puede haber alteraciones donde solamente se comprometa el corazón y puede haber incluso manifestaciones de mutación de la desmoplaquina especialmente cuando se muta la desmoplaquina 2 con compromiso del séptomo interventricular que nos puede digamos tener unos hallazgos que se pueden confundir con otras patologías y es que miremos la complejidad de esa estructura desmosómica y miremos que no necesariamente es una proteína de sostén sino que también está mediando una vía de señales intracelulares que son bastante interesantes una de ellas es la vía de la beta-catenina porque la beta-catenina es una vía que regula el proceso de fibrosis y segundo la desregulación de la placofilina que lo que nos va a generar es una alteración del canal de sodio que obviamente va a llevar a que se produzca una desregulación en las corrientes intracelulares de calcio que finalmente nos va a llevar a que el paciente pueda cursar con una arritmia estos son los los mecanismos por los cuales esta beta-catenina que regula la desmoplaquina puede tener importancia en la regulación de expresión fibras de colágeno receptores se pueden sobreexpresar los receptores de infiotensina 2 se pueden incrementar las moléculas inflamatorias especialmente la interleuquina 1 y también se pueden expresar diversos factores de crecimiento que lo que nos va a llevar es a la apoptosis miocárdica y a la producción de colágeno entonces retomando un poco como podría ser el comportamiento de esta mutación de desmoplaquina vemos que fundamentalmente el compromiso es del ventrículo izquierdo y el compromiso ventricular para este caso consideramos que posiblemente este paciente estuviera cursando con un compromiso ventricular pero que pasa con ese compromiso del ventrículo derecho porque ese ventrículo derecho no está dilatado cuando vamos a mirar como son los últimos conceptos y como es la evolución natural de esta enfermedad podemos tener una mutación pero no podemos expresar la patología como tal lo que inicialmente se presenta en la fase preclínica es una dilatación ventricular aislada sin hipoclinesia posiblemente se manifiestan los fenómenos arritmicos y los trastornos de conducción incluyendo esa presencia del tiempo de aceleración terminal y de activación terminal y ya podríamos también encontrar con pacientes en una fase clínicamente manifiesta con dilatación hipoquinecia al ventrículo izquierdo cuando nos vamos y revisamos los criterios diagnósticos actualizados de los criterios de PADUA encontramos que el paciente podría tener compromiso del ventrículo derecho porque el ventrículo de hecho claramente no estaba en una función conservada vemos lo del tiempo de activación terminal vemos que tenía compromiso del ventrículo izquierdo también se resaltan unos criterios que ya le dan un valor importante a la resonancia magnética especialmente al realce tardío con gadolirio y también la presencia de estrés estrés frecuentes que es un criterio menor para compromiso del ventrículo izquierdo especialmente cuando se presentan por encima de 500 recordemos que nuestro paciente como les mostré anteriormente tenía más de 2.000 estrasístolas en un periodo de 24 horas y quiero resaltar este compromiso para el ventrículo derecho y es que ellos dicen que es un criterio mayor para cardiomopatía renojónica del ventrículo derecho la identificación de una variante patogénica que pueda explicar el compromiso que veamos en el ventrículo derecho por lo tanto consideramos que el paciente pudiera estar cursando con una cardiomopatía dilatada una cardiomopatía renojónica con compromiso ventricular y qué pasa con esa dilatación y es que resulta que la mutación de la demoplaquina puede tener un overlap tanto de la cardiomopatía dilatada como de cardiomopatía hipertrófica y podemos tener diversos fenotípicos en este caso nos encontraríamos entonces en un paciente que tiene la variedad más frecuente que es la variedad biventricular que compromete aproximadamente el 70% de los casos complementando la ruta de diagnóstica que veníamos haciendo en un paciente que inicialmente consultó por palpitaciones vimos que se descarta la isquemia con causa de la disuficiencia cardíaca con fracción de inyección reducida comenzamos a hacer un estudio etológico de la cardiomopatía dilatada desde el punto de vista no isquémico nos encontramos con una posible cardiomopatía arritmogénica con compromiso biventricular para finalmente encontrarnos con una mutación de la esmoplaquina y digamos que descartaríamos la sospecha inicial que teníamos que era una cardiomopatía en fase dilatada de posible origen isquémico en qué vamos con este paciente a este paciente le seguimos haciendo seguimiento en la clínica de falla cardíaca documentamos un sábado dentro de sus comorbilidades y adicionalmente empezamos a hacerle seguimiento un poco más está hecho encontrando que el paciente ha evolucionado de una manera muy apropiada pero entonces cómo se manejaría esta cardiomopatía arritmogénica la cardiomopatía arritmogénica tiene cinco pilares en el manejo uno prevenir la muerte cardíaca súbita dentro de esas posibilidades de tratamiento está el implante de dispositivos la reducción de la carga rítmica tratar la falla cardíaca evaluar y proteger las familias porque en este caso sería un caso esporádico desarrollar terapias modificadoras de la enfermedad que sería el punto por realizar en este caso recordemos el holter de nuestro paciente realmente no era un holter que uno viera con buenos ojos y si recordamos cómo es el compromiso y la cardiomopatía arritmogénica sabemos que el compromiso empieza con unos desayardes electrocardiogramas muy sutiles pero con el paso del tiempo pueden desarrollarse ritmes potencialmente fatales en ese sentido decidimos con este paciente la implantación de un cardiodesfibrilador implantable porque sabemos que cumplir con todos los criterios tanto por guías de fase cardíaca como guías de cardiomopatía arritmogénica cómo vamos con este paciente el paciente persiste en clase funcional uno no ha tenido deterioro no ha requerido nuevas hospitalizaciones se le quitaron las palpitaciones hemos logrado disminución en el nivel de péptidos mejoría en la función ventricular con un ecocardiograma reciente que se realizó con una fracción de discusión del 43% hemos logrado disminución del peso con la terapia modificadora y adicionalmente los cambios en el estilo de vida hemos logrado un mejor control glucémico y pues claramente este paciente lo está viendo genética para una consejería estamos haciendo un manejo integral de este caso pues ese es un caso interesante que nos quería que queríamos mostrarles resaltando esos mensajes finales para pasar ya a la parte de discusión es que todos los pacientes con falla cardíaca deberían ser candidatos a un estudio secuencial buscando un diagnóstico adecuado y definitivo en la era de la medicina de precisión recordar que el término displasia ritmogénica del ventrículo derecho ha sido revaluado y que actualmente nos encontramos con un espectro fenotípico diferente por eso denominamos cardiomiopatía ritmogénica y que esta cardiomiopatía ritmogénica puede tener compromiso del ventrículo derecho del ventrículo izquierdo así como un compromiso biventricular nos llamó la atención esta nueva encontrarnos con este nuevo hallazgo de enfermedad del desmosoma las desmosomopatías que podrían explicar un fenotipo muy particular en estos casos y finalmente ofrecerle a los pacientes un manejo integral y multidisciplinario porque obviamente estamos trabajando de la mano de otras especialidades que nos han permitido tener un manejo apropiado en este paciente este era el caso clínico que les queríamos mostrar ya pues podríamos dar un espacio a la discusión y pues a las preguntas Gustavo buenísimo Ángel adelante por favor buenas noches para todos Gustavo felicitaciones creo que cada vez lo haces mejor es muy muy grato escuchar una presentación de este nivel creo que después de de revisar toda la presentación y ver hasta dónde llegamos con el diagnóstico pues digamos tenemos que nos quedarte las felicitaciones sin embargo Héctor me ha pedido que mover un poco la parte de las preguntas me gustaría que en tu experiencia de haber vivido este caso ¿qué rescatarías? haciendo como una visión en retro ¿qué te gustaría rescatar de este caso? bueno doctor Ángel creo que es una pregunta bastante importante porque este caso clínico me ha dejado bastantes experiencias la primera de ellas es que siempre hay que buscar la causa de lo que nos está refiriendo el paciente creo que este paciente pues claramente debutó con un cuadro de palpitaciones que en cualquier caso hubiera podido pasar muy desapercibido y cualquier persona le hubiera podido achacar la culpa o echarle la culpa al salbutamol segundo que cuando uno se enfrenta a un caso de cardiometatía dilatada tenemos que echar mano también de otras nuevas tecnologías como la resonancia cardíaca creo que estamos en una era donde es un examen un método complementario de la clínica que nos permite caracterizar mejor las cardiometatías evaluar mejor la función ventricular y creo que deberíamos también tener digamos los felios al menos un mayor conocimiento en este campo sé que el doctor Mediano es experto en este tema entonces es muy importante tener en cuenta pues esas aproximaciones y la red de alimentación de los profesores y finalmente creo yo que una de las cosas que resalto es no quedarnos simplemente con el diagnóstico de algo sino que ir a buscar la literatura porque a veces nos encontramos con sorpresas y artículos nuevos que vienen saliendo posiblemente y en la época de la medicina de precisión cada vez nos dan herramientas para llegar a un diagnóstico un poco más fino a veces puede ser un poco más difícil tener este tipo de tecnologías disponibles pero creo que en el contexto clínico apropiado valdrían la pena porque nos hemos encontrado con bastantes sorpresas como en este caso perfecto Gustavo muchas gracias vamos a dar la palabra a las personas que quieran participar doctor Cáceres adelante muchas gracias doctor Ángel me uno a sus felicitaciones al doctor Gustavo excelente presentación yo creo que dos puntos claves de tu presentación y tú los dijiste primero es que la cardiometatía dilatada de la etiología idiopática cada vez es menos tenemos digamos una medicina con mayor precisión y tenemos incluso enfoques integrales con grupos de genética que cada vez nos hacen reconocer más este tipo de alteraciones que al final caen en una vía común que son las proteínas de unión intracelular en los miocitos y el segundo punto que después de 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 toda la revisión que hiciste acerca de toda esta importancia de los roles genéticos es que a pesar de tener dos pacientes con la misma mutación la penetrancia de esas mutaciones heterocigotas es tan incompleta o a veces la expresibilidad es tan variable que es el mismo reto de la misma patología y que incluso hoy por hoy se reconoce que existen otros mecanismos inciertos que interaccionan con esos genes y como factores ambientales y algunos factores que están también interrogados como el ejercicio que contribuyen también al inicio temprano en algunos pacientes de esta enfermedad y la progresión porque este tipo de desmosomopatías quizás empezaron a describir primero en los atletas y con muertes súbitas cardíacas muy tempranas entonces queda siendo un reto y reconocer el patrón heterocigoto y con esa penetrancia incompleta hace que siga siendo cada vez más más complejo en interactuar con esas proteínas muchas gracias doctor Cáceres le damos la palabra al doctor Mariño hola buenas noches a todos Gustavo muchas felicitaciones por la presentación del caso creo que digamos que para el equipo de cardiología y el programa de fada cardíaca de nuestra institución pues ha sido un caso bastante académico también desde el punto de vista del abordaje de cómo fue el proceso diagnóstico pero también hay que resaltar un poco todo lo que ha sido el empoderamiento del paciente en cuanto al tratamiento que ha recibido y cómo vemos una respuesta favorable en términos de mejoría en síntomas de ese remodelamiento positivo que ha tenido ese paciente con mejoría significativa de la fracción de inyección en el manejo escalonado que se le ha ido dando al paciente y obviamente todo el abordaje integral que se ha hecho desde el punto de vista del manejo de las comorbilidades y de todo el apoyo que ha tenido con el servicio de genética médica para el abordaje de estas cardiomiopatías familiares entonces quería felicitar y tener en cuenta pues que es muy importante cuando estamos abordando un paciente con una cardiopatía dilatada sobre todo por estos rangos de edad pues toda la parte de evaluación familiar y de estudios genéticos que es algo importante que tenemos en cuenta en este momento como abordajes diagnósticos Muchas gracias doctor Maniño doctor Borges Gracias Ángel sí pues obviamente es redundante hablar de felicitar a Gustavo pero realmente es un orgullo pues como el nombre del grupo pues voy a escuchar la presentación yo quería resaltar e insistir en el trabajo multidisciplinario de este paciente de pronto por tiempo nos faltó comentar el papel de dos o tres cosas como puede ser el programa de toda la parte de educación y adherencia para que se hizo en la clínica de falla el programa de rehabilitación cardíaca porque él asistió juiciosamente a un programa de rehabilitación del tratamiento entonces realmente incluso hoy tuve el gusto de verlo encontrarme ahora con él hace unas horas y está realmente muy bien y muy involucrado en su tratamiento como decía Alejandro entonces nuevamente muchas gracias por esto y felicitaciones y creo que Héctor o algunas personas tienen otras preguntas perfecto muchas gracias doctor Borges para Héctor ya le vamos a dar la palabra yo le dejaría una pregunta Héctor que es nuestro experto actual en resonancia magnética es ok la resonancia llega hasta miocarditis y la pregunta es hallazgos que nos indiquen enfermedades mosoma o algo más específico podríamos encontrar podríamos pedirlo con esa sospecha y podríamos encontrar algo adicional o tenemos que ir dirigidos a estudio genético únicamente Héctor adelante sí me gustaría ver gracias Ángel la resonancia nuevamente si Gustavo si nos podemos poner los cines claro que tengamos por favor porque desafortunadamente la el realce es muy específico y hasta ahora lo que lo que es lo que hay absolutamente claro le podemos poner cines sobre todo a la inferior derecha no sé si lo está viendo bien doctor a veces se pone un poco lento pero no si lo está viendo pero lo que no veo en ese es como dos cámaras derechas no veo neurismas ni signo del acordeón ni microneurismas que serían compatibles con displasia tenemos más imágenes del derecho por y en el apical de cuatro que se ve ahí muy bien hay un micro neurisma chiquetico bueno es más como una como interfase de grasa pericárdica pero uno no ve como los típicos hallazgos de displasia psicogénica del ventrículo de hecho lo que mencionaba Gustavo es muy importante que son los criterios de PADUA que es de extensión al izquierdo pero si uno no sabe absolutamente nada de esta del cuadro clínico diría uno que podría ser compatible con displasia y la verdad la verdad es que no vamos a la siguiente Gustavo por favor y ahí está esta realce difuso subepicárdico setal en donde está la flecha roja y así que transmural en la base en la base de esa pared interlateral interlateral perdón y que se extiende en tercio medio y hacia tercio medio pical que puede ser nuevamente compatible con lo que dice los criterios de PADUA que se extiende en el vertículo izquierdo siguiente por favor Gustavo y esta pero ahí lo que veo yo bueno están las flechas señalando el el ventrículo izquierdo con la distribución subepicárdica pero si uno se va al ventrículo derecho exacto exacto ahí también pudiera haber o no un realce del ventrículo derecho y nuevamente es como muy o sea esta podría ser perfectamente una microartritis de células gigantes por por imágenes obviamente no tenemos acceso todo el estudio de pronto al 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 cine del tracto de salida del ventrículo derecho pero es inespecífico no hay un diagnóstico óptimo en resonancia creo que estamos todavía unos 20 o 30 años de hacer los mejores diagnósticos por resonancia combinándolo con genéticos como decía Ángel quizá como me mencionaron otras personas que hicieron la pregunta previamente pero si uno mira sin conocer absolutamente nada más del cuadro clínico displasia primogénica del ventrículo o derecho del izquierdo no es el primer diagnóstico diferencial que se viene en la cabeza obviamente ahí viene la combinación que mencionábamos y mencionaban antes de combinar la parte genética con la parte de imágenes lo que llaman imagenomics todo el grupo de Valencia en España pero pero si es es altamente inespecífico desafortunadamente cuando uno ve un chagas los chagas son clásicos la cardiopatía hipertrófica es clásica la cardiopatía isquémica es clásica esta es un gris todos los matices de gris y de ahí viene el complemento de la parte genética que mencionaba el doctor Gustavo en la valoración de esas cardiopatías que es tan tan difícil tenemos más imágenes Gustavo doctor las tenemos pero es que aparece el nombre del paciente entonces creo yo que desde el punto de vista de confidencialidad podría ser difícil pero si las podría sí ok en el eco ángel y ricardo ustedes que piensan basándonos en el eco solamente sí difícil yo creo que se pasa aquí hemos quedado en una cardiopatía dilatada y si uno lo ve en primer escenario posiblemente no va a llegar un diagnóstico de este tipo obviamente le gustaría a uno que encontrar el destracto de salida dilatada bueno otras cositas pero yo creo que si no se piensa y se continúa el estudio posiblemente hubiera quedado con una cardiopatía dilatada con no con mucha etiología fácilmente identificable hay algunos detalles que podrían sugerir inclinar digamos que que los hallazgos hacia el diagnóstico pero creo que globalmente siendo sinceros se hubiera podido pasar el diagnóstico si no si no lo seguimos y si no somos tan acuciosos con el proceso no sé Jorge Borges qué opina sí gracias sí Héctor pues yo digamos tuve la oportunidad de participar en la la activación inicial del diagnóstico y lo primero fue como comentó Gustavo la sorpresa de un paciente de bastante buenas condiciones y con comorbilidades y con algo algunas preguntas importantes pero realmente en clase funcional uno y encontrar esa dilatación alguna esfericidad en el ventrículo cambios en el espesor de punto de la pared y compromiso severo de la disminución de la función ventricular sistólica y sospechando ya que podría haber algún algunas incluso alteraciones del lado derecho digamos yo creo que en el ecocarorama incluso revisando la posteriori lo único que vale la pena resaltar es que activaba que algo definitivamente estaba bastante mal que había un compromiso importante y que había que hacer un estudio como se planteó integralmente de pronto Gustavo mostró por ejemplo en el electro que revisando la posteriori si encontramos otros riesgos que puedan ser más específicos de pronto más claves en la sospecha diagnóstica que no fueron vistos en el momento o no fueron catalogados así en el momento inicial eso es lo que yo quiero ver y te quería preguntar Héctor si el compromiso en parte la discusión en partes orienta más o sigue siendo igualmente inespecífico como mencionaste yo creo que Héctor tiene el micrófono cerrado el parche es muy Ricardo o de sarcoidosis o de chagas y después de los fenómenos de los criterios de Padua puede ser displasia lo que pasa es que la displasia es rara en nuestro medio lo que hablábamos quizá la semana pasada el grupo tiene más displasia en Colombia es Valle de Lili que tiene como 20 o 25 en la cardio después de muchas resonancias tenemos 4 tenemos 3 por resonancia una por eco pero es infrecuente es infrecuente porque pues no tenemos mucha inmigración italiana o griega entonces no pensamos tanto en este diagnóstico de pronto con los criterios de Padua tenemos que empezar a pensarlo más frecuentemente pero pero los parches pues por lo menos en nuestro medio son más o de Chagas o de Sarcuidos porque pues es nuestra epidemiología y es como la inmigración que tenemos pero quizá después de este caso y de todo lo que nos ha presentado Mauricio Mejía y Juan David López de Valle de Lili debemos pensar más en displasia y nuevamente volvemos a lo que hemos hablado previamente y es en juntarnos en hacer bases de datos nacionales para que sirva pues este esfuerzo de todos los periódicos de cardiología de programas académicos para tratar de reunir información porque de pronto estamos dejando de diagnosticar una enfermedad que es más probablemente lo que pensamos y ese realce izquierdo inespecífico subepicárdico como el que nos mostró Gustavo pues es quizá el primer la primera señal de que si el paciente es Chagas negativo no tiene ninguna antecedente sarcoidosis de pronto displasia es el diagnóstico que tenemos que tener en mente creo que es como el mensaje para llevar a casa nuevamente no sé si hay gente en Valle de Lili pero pues siempre tenemos un pelo de eco en la cardio es Camilo y a mí me sorprende la cantidad de displasias que hay en Valle de Lili comparado con lo que tenemos en Bogotá este quizá si se confirma pues lo que nos ha mencionado Gustavo sería como el a ver tenemos nosotros cuatro en cardio uno en San Ignacio o los que tengan en San Ignacio más una corte de Fernan Mendoza en la Chayo Fernan si quieres intervenir me gustaría saber mucho tu opinión desde el punto de vista de falla que piensas de la prevalencia de esta entidad en nuestro medio donde no es muy o sea si estuviéramos en Londres o en Italia o en Grecia uno la piensa inmediatamente porque es del día a día pero en nuestro medio no tanto ¿qué experiencia has tenido tú Fernan en la corte de esos cuatro pacientes que me presentaste una vez con displasia con muerte súbita temprana cuyo papá fue irlandés o inglés y que se han venido siguiendo una o dos de los hijos de ese paciente tuvieron implantación de dispositivo buenas noches para todos saludos y también me sumo a la felicitación del grupo de San Ignacio y a todo su grupo y el residente excelente caso excelente presentación no la verdad comparto contigo que casos pocos en los casos los ha seguido el grupo de electrofisiología y el doctor Fernando Rosas es y su grupo es es de los que las veces que hemos hablado del tema ha sido el que nos ha comentado pero no y yo creo que que esto es un llamado de atención porque posiblemente habrá muchos casos que se habrán pasado y nada que hacer con el estudio genético creo que es mandatorio en todo este tipo de presentaciones que se hace y son claves para integrar llegar a un diagnóstico y como se comentó ser más precisos en toda esta era de de la cardiogenética de acuerdo bueno ángel si quieres cerrar si yo creo que pues felicitaciones muchas gracias por el espacio y pues bueno a los que estén interesados ahorita arrancamos en vivo en la sociedad en el webinar de falla cardíaca así que los los invitamos y el próximo jueves el doctor Cáceres hará una presentación relacionada con este tema que bueno que espero que disfruten mucho y pues nos vemos en la próxima y acabamos por el día de hoy con con el tiempo justo muchas gracias a todos por asistir Gustavo unas felicitaciones y un abrazo para todos muchas gracias buenas noches gracias a todos gracias Gustavo hasta luego